¡Ah! ¡Ya lo encontré, Lisa! ¡El premio mayor! ¡Ah! ¡Vaya! Fracking en Vaca Muerta Bart, esto podría ser invaluable ¿Invaluable como el amor de una madre o algo verdaderamente in... ¡Aquí viene el 2! Buenas tardes, aquí nos encontramos en Minero Noticias El dólar alcanzó un pico de 1.430 millones de pesos Y la presidente, Moria Kazan, se encuentra en Carlos Paz para inaugurar la temporada Vamos con el móvil a Mendoza ¿Qué está pasando, Luchito? Hola, Fran. Estamos acá en la Manificación en Contra a la Explotación de Recursos en Vaca Muerta ¿Ven bien? ¿Cuál es tu nombre? Gonzalo. Mucho gusto. ¿Me puedes hacer alguna declaración sobre esta manifestación que murió acá? Mirá, hace 6 años que no paran de explotar nuestras tierras Que ilegalmente la venden a empresarios extranjeros Nos llenan el agua y las tierras de químicos Para extraer combustible y acá la gente se está muriendo Fuerte de creaciones que acaba de declarar Gonzalo ¿Algo más que decir? Con respecto al tema no, pero me gustaría mandarle un saludo a mi amigo El Pollo Que ahora mismo me está mirando Con esto, por otro estudio Estremeció un relato, pero ¿qué es el fracking? Acá vamos con los especialistas en recursos naturales Nicolás y JC Hola Sarra, hola gente Vamos a explicar esto con más detalle Así es, Paca Muerta, Neuquén Es uno de los pozos principales más importantes En lo que a extracción de combustibles no convencionales se refiere Este se explotaba desde 2011 Y en 2013 se firmó el convenio entre YPF y la estadounidense Chevron A lo cual se extenderían más petrolíferas extranjeras ¿Y por qué la gente está en ese acuerdo con esto? Se supone que traería más trabajos al país Bueno, resulta que no todas las cláusulas del contrato Fueron reveladas desde un principio Con el tiempo salieron a luz diversos documentos En los que se afirman que el gobierno Le prometió a estas empresas la estabilidad fiscal total Y además les garantizó el poder Retirar todos los capitales ganados hacia el exterior Claro, sumado a que estas formas de extracción Son seriamente cuestionadas Estos hidrocadurros no son fáciles de extraer Para lo cual se usa el fracking Consiste en la perforación de un pozo En vertical y horizontal Le cuesta entubado y cementado Por el cual se envía agua a alta presión Buscando que supere la resistencia de la roca Y esta se fracture en el fondo del pozo A través de este método Se busca que estas fracturas se abran un poco más Y así los gases se puedan liberar mucho más fácil Obviamente como esto no se hace tan natural Meten algunos químicos y otros materiales perforantes Los cuales ayudan con este proceso Ese sería el primer motivo El segundo motivo recae en que entre 2018 y 2019 Se produjeron 8 muertes en vaca muerta Esta muerte se produjeron debido a explosiones Ahogamientos y derrames Se calcula que cada día se producen 2 o más derrames Lo que equivale a dentro de 4 años 3.368 derrames El impacto que esto tiene en el medio ambiente Es increíble Y se puede demostrar fácilmente Las barreras o tuberías pueden fallar O bien la lluvia puede hacer que el agua de las balsas suba Y así todos estos químicos lleguen al entorno Está claro, la contaminación del agua Es uno de los impactos ambientales más importantes Y también se puede ver en la salud de la gente La cual reporta desde estos años Muchos casos de cáncer Los cuales se supone que están producidos por estos químicos Bueno, esperemos que se encuentre una solución A este problema Ya que según la constitución Los pueblos originarios Tienen el libre derecho De ocupar las tierras que les pertenecían Y esto no está siendo cumplido Esperemos que así sea Muchas gracias por la explicación Y en otras noticias más importantes Boca es campeón de la Copa Libertadores Así están las cosas país Y yo se las cuento Increíble Yo diría que está de pelos Y la interrogación abre la puerta a la tercera parte He visto esta película 10 veces Y nunca me canso del final Oye, ¿de dónde sacaste eso? Presidencia de la nación Oye, te diré algo Te ofrezco 20 dólares por volver a enterrarlo Todos Teofo